La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Esos clavos muy bien sujetados Sostenían con odio tus pies Y me reí porque estás tan callado Te latigaron con tanto furor Y me reí porque escondes el llanto Y perdonás aquel quien te mató Y me reí porque es tan necesario Morir así de esta forma tan cruel Y me reí como puedo ayudarte A soportar el dolor que tenés Hijo mío esa cruz tenebrosa Me dolió y hasta sangre sudé Por amor esas vidas perdidas Toda aquella maldad soporté Con mensajes de amor y justicia Salvarían a la humanidad Pero más me dolió todavía Que no a todos les pudo llegar Hoy miraba y con mínimo a esos niños Morir así de esa forma tan cruel Hoy miraba toda la pobreza Sufriendo frío con hambre y con sed Esos jóvenes tan lastimados Equivocados pecando otra vez Me recuerdan aquel viernes santo Ese dolor se repite otra vez Animate que tú estás conmigo A expandir este amor de tu fe Y cubrió este fuego perdido Tú lo puedes volver a enciender Me se hará transformar Esas almas que no pude entrar Y se hará transformar Y se hará transformar Corazones sedientos de paz Y se hará transformar Corazones sedientos de paz Corazones sedientos de paz